Es una actividad que teníamos propuesta para el 5 de octubre, pero bueno, por diversos motivos tuvimos que suspenderla. Así que este domingo 5 de noviembre de 14.18 lanzamos nuestro primer evento como junta vecinal llamado Conciencia de mi Barrio, para fomentar lo que es la tenencia responsable de mascotas entre los vecinos. ¿En qué consiste? ¿Cómo está diagramada? Y bueno, a las 14, de 14.18 hay una expo de autos en la calle principal, en lo que es la 17 de octubre. A las 15.00 baila el grupo de danza folclórica Casimiro, a las 16.00 va a desfilar la murga Tabarretumba y a las 17.00 toca en vivo la banda de pala. Así que bueno, y simultáneamente, paralela a la actividad, el grupo de Escabar María de Fátima va a estar colaborando con nosotros, acondicionando y embelleciendo la plaza Quique Fernández. Bueno, una buena manera de seguir concientizando a los vecinos, en una situación delicada que se vive sobre la tenencia, en este caso irresponsable de vecinos. Sí, la idea nuestra es que después del evento este, bueno, empezar a fomentar eso, a entregar lo que es correas, bozales y demás. Así que bueno, estamos a la espera de las donaciones. Los que quieran ir ese día y pegarse una vuelta, bienvenidos sean. Dejamos agradecer a la gente del Ministerio de Desarrollo que nos acompañó en todo momento. En todo momento, digamos que casi en todo nos dieron una mano, la verdad que más que agradecido. Y bueno, a los chicos de la Junta Vecinal y bueno, a los vecinos del barrio que esperamos que puedan ir todos, que va a estar bueno, porque es algo diferente. Por favor, recordemos qué día y qué horario. El domingo de 14 a 18 horas en la calle 17 de Octubre, ahí donde están los tanques de agua, frente a la plaza, ahí va a estar todo ese sector, es el que vamos a estar nosotros, a ver castillos inflables, se va a entregar panchos, chocolatadas, va a estar bueno. Bueno, la idea es que participe seguramente toda la familia. Sí, sí, y bueno, y los barrios aledaños también, ¿no? Porque la idea nuestra es después trasladar la idea a otras juntas vecinales. Es más, también ellas van a estar, las demás juntas vecinales van a estar acompañándonos el domingo, así que la idea es ir trasladando el proyecto de junta vecinal en junta vecinal.